¿Qué hemos trabajado en la sesión de hoy? ¿Qué hemos aprendido? Ha sido primero de todo aprender haciendo, ¿no? Un poco, y entonces la idea era que los profesores se instituaran en su rol, es decir, como profesores, y por lo tanto, pues eran en marcha sus estrategias para enseñar a un alumno, que era yo, pues también a ser estratégico aprendiendo, ¿no? Y después de eso, hacer una cierta reflexión, insistiendo mucho en que ser estratégico tiene que ver con ser capaz de tomar decisiones conscientes, intencionales, en función de condiciones contextuales, de un contexto. Básicamente, yo creo que hemos hecho esto, ¿no? Y claro, es muy importante, para que un profesor enseñe estrategia, él tiene que ser estratégico también, aprendiendo para enseñar y enseñando para que otros aprendan. Lo primero que hemos hecho ha sido empezar intentando que la gente se pusiera en disposición, ¿no? Haciendo, ¿no? Como decíamos, y en este sentido, primero de todo, pues se trataba de que experimentaran la sensación de ser un profesor que enseña a un supuesto alumno a aprender. Luego hemos intentado teorizar sobre eso, introduciendo algunos conceptos básicos sobre el tema, para terminar planteando algunas metodologías que son útiles, pueden serlo para enseñar a aprender. Y finalmente, pues un cierto debate, comentarios, preguntas, que creo que han sido ricas, ¿no? Enriquecedoras. Exacto. Yo espero que sí. ¿Te ha llamado la atención en la dinámica que has puesto en práctica hoy? Bueno, lo interesante es eso, ¿no? Que a pesar de ser del mismo entorno cultural, ha habido cinco propuestas, cinco sesiones de enseñanza, y cada una ha sido muy distinta realmente, ¿no? Desde aquellos que de alguna manera han intentado implicarme a mí de forma participativa, a aquellos otros que me han hecho más una exposición, etc. Yo creo que ha dado bastante juego, y en este sentido ha sido, para mí ha sido muy interesante. Espero que para el público también. Sí, sí. Gracias.